Bueno, como les prometí, tenemos la torta para los enfermeras y los enfermeros. Es una torta AMBO de enfermera en biscuit de cacao relleno de dulce de leche, merengue, chocolate y praliné modelado de objetos. Miren, está todo, la cintita, las pastillitas, la jeringa. Tenemos todo el material propio de la profesión y cupcakes de chocolate húmedo con modelado de jeringas, apósitos y bueno, todo lo que ven ahí. ¡Qué buen trabajo la gente de cocina! ¡Fran, Soncana, todos! ¡Mirá la tijerita, todo! Bueno, les quiero primero dar la bienvenida a Morfi. Muchas gracias por brindarnos su tiempo y queríamos conocer un poquito de sus historias de vida. ¿Por qué eligieron esta profesión? No sé, ahí quién tiene, Juan Carlos, vos que tenés el micrófono si querés. Contame por qué elegiste ser enfermero. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, particularmente tengo en la familia varios antecedentes, así que mi madre, mi abuelo, abuela paterna, un tío que no quiso seguir porque le impresionaba la sangre. ¡Difícil! Y una tía también, así que bueno, independientemente de que en su momento cuando empecé la carrera no era algo que lo definí por vocación en principio, pero después con el tiempo le fui tomando cariño y bueno, hasta el día de hoy, después de 28 años en la profesión, que me ha traído tantas satisfacciones. Así que aquí estamos. ¿Qué es lo que más disfrutan de la profesión y qué es lo que más les cuesta? Si querés, contame vos que estás en Neo, justo que nos da tanta ternura, pero me imagino que por momentos debe ser muy difícil. Sí, tenés los dos aspectos de la vida, ¿no? El nacer, el acompañar a esa familia con ese bebé que recién llega y alegra a toda esa familia. Y también la parte de terapia intensiva donde los acompañamos en el momento de la enfermedad. Pero es sumamente gratificante verlos cuando salen de ese proceso y después los ves que vienen a visitarnos con sus familias. La verdad te sentís plena. Yo creo que, perdón, Meli, pero Gaby, puntualmente vos me parece que te convertís en parte de la familia, ¿no? Porque cuando los bebitos son tan chiquititos en Neo y la mamá tiene otros hijos en casa que se tiene que volver para estar con ellos porque a ella ya le dieron el alta y el bebé está varios meses. Me imagino que esa conexión que terminás teniendo no se corta nunca. ¿Te van a visitar de grandes después? Siempre, siempre nos vienen a visitar y estás en contacto. Bueno, está Nora también con nosotros y nos contaba hoy de que nos acompañan desde otro lugar si ella también quiere compartir la experiencia. Sí, contanos, Nora. Ahí tiene el micrófono, Nora, así que contanos. Ah, sí, yo tengo acá. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Sí, la verdad que es una profesión maravillosa y trabajar con los bebés también, es muy gratificante. Y uno consigue, logra llegar a las familias y ellas es como que están agradecidas toda la vida con nosotros. Y sí, nos hacen participar después el resto de la vida porque yo tengo pacientes que se han casado, que fui a su casamiento. ¡Ay, qué hermana! Sí, sí, muy lindo. Nora, te hago una consulta, porque hay como un mito de que las enfermeras que atienden en neo no pueden atender adultos porque de repente el adulto se queja, dice que le duele, ¿dónde le duele? Ah, ¿no puede o no quiere? No, no puede. No, 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 sienten que no pueden con el adulto, que pueden con el niño porque marcan la acción. No, no, no. Por eso hay un mito, estás vos para desmitificarlo. No, no, a mí no me pasa eso y este... O viceversa, ¿no? Claro, no, yo no podría trabajar con adultos porque creo que me emociona y no puedo. Pero sí, no sé, ya de chiquita empecé a trabajar con ellos y los siento y los entiendo tanto y además dan tanta fuerza, son tan fuertes. ¿Con qué historias se quedan ustedes? ¿Alguna que recuerden? ¿Alguna situación particular que los haya atravesado o que les haya cambiado la vida a ustedes mismos como profesionales? Yo creo que esto uno lo va viviendo día a día, ¿no? Y te vas enamorando y te va gustando y vas sintiendo esa pasión y querer ayudar y somos solidarios y... Independientemente... Sí, sí, está perfecto. Bueno, independientemente de eso, atravesar, acompañar en el dolor también es muy movilizante para nosotros, ¿no? Como personas, como seres humanos. ¿Cómo haces, Silvia, cuando llegás a tu casa después de una jornada de muchas horas de estar capaz con un bebito, en el caso de Nora o de Gabriela, o bueno, vos con un paciente enfermo y tenés que llegar a casa y dejar de lado eso, olvidarte de la angustia de la familia? Por supuesto. ¿Es difícil cortar y decir, bueno, voy a cocinarle, no sé, a los chicos? Sí, no es fácil, pero creo que es un entrenamiento que uno va adquiriendo a lo largo de los años, ¿no? Hace 44 años que ella es enfermera, me decía, así que... O sea, que ya lo tiene el nacido. Tiene 48, tiene 48. Sí. De bebé. Yo cuesta. De chiquita. Un montón. Pero te cuesta a veces más que otras, me imagino, ¿no? Cortar... Claro, depende de las situaciones del paciente, lo que uno vive, ¿no? Es el día a día, es la interacción con la situación puntual. Ahora, ¿cómo dosificar? Perdón, Male, ¿no? No, no, por favor. Sé que tenés en la punta de la lengua una pregunta. ¿Cómo es dosificar esto? Porque han sufrido pérdidas. Sí. Y por ahí, de una enfermedad prolongada. Sí. Y uno se encariña como si fuese de uno. Sí. Y cómo separar eso, cómo la angustia que no te paralices para seguir adelante con otros que por ahí te siguen necesitando. Y sos casi parte de la familia, ¿no? Porque convivís con los papás que están permanentemente. Claro. Yo he estado en guardias y los papis no se mueven de ahí porque creen que ese día puede ser el mejor o puede ser el peor. Sí, tal cual, es así. Sí, sí. Considero que la forma es... Familia de enfermeros. Familia de enfermeros. Lo heredó. No sé si lo eligió. Ahora después te lo vamos a preguntar. Leonardo. Mamá y papá enfermeros. Mi mujer es enfermera. Ah, bueno. Mi primera hija está estudiando enfermería. Ah, bueno. O sea que les encanta la enfermería. Muy bien. Muy contento, sí, sí. Contame, Leonardo, ya que toda la familia también, tu mujer, tu hija, todos eligen. ¿Les pasó, o te pasó en particular a vos, de tener algún paciente que digas, uy, qué rompe? Porque lo quiero, ¿viste? Uno le toma cariño, pero qué intenso. O no le toma cariño. También, bueno. También puede ser que no. Yo hago terapia con mi mujer. Y claro. Entre los doce. Vuelven a casa y se cuentan los casos de cada uno. Ahí descargamos todo. Es al principio de la charla y después ya sigue nuestra vida. ¿Qué es lo más molesto de un enfermo? El que está todo el tiempo reclamando, los parientes que están, aténdemelo, aténdemelo. ¿Qué es lo que puede más molestar a un enfermero? Sí, a veces los familiares son con los que más tenemos que lidiar. Bueno, no visitamos más. Tal cual. Y el enfermo que sabe. O dicen lo que hay que hacer. Claro, el enfermo que sabe dice, maestro, se me infiltró el suero. Pará, ¿qué me vas a dar? Vos estás con la listita de la ronda. ¿Qué me vas a dar? O empieza, ¡Marcelo! A los gritos. A la luz que ya se encendió y la siguen prendiendo. Sigue echando el botón. Perdón, los familiares, nosotros nos cuesta mucho más lidiar con los familiares. ¿Qué tiene que hacer en ese caso? Porque encima todos tienen cara de buenos ustedes. Es como que, te juro, no sé si es la profesión. Fue muy bueno el casting. Fue muy bueno el casting. No, de verdad, no sé si es la profesión o de verdad es como que se nota que están predispuestos para ayudar. Pero ya llega un momento que le explicaste al tío, le explicaste al marido, le explicaste al hijo. Y le tenés que volver a explicar. ¿Y de dónde sacan la paciencia, no? Bueno, el que no tiene paciencia no debería ser enfermero. Porque la verdad necesitamos mucha paciencia. Porque además el paciente es una persona que está enferma. O sea, no lo hace a propósito. Está en su peor momento, claro. O no, o no es su peor, pero es un momento más vulnerable. Claro, y además cada uno maneja la enfermedad y la situación como puede. Y algunos poniéndose muy buenos y son ese paciente amoroso. Y el otro poniéndose a la defensiva y enojándose con vos. Pero no se enoja con vos, se enoja con la enfermedad. Quiero saber otra. Por un lado están los familiares. ¿Cómo es la relación con los médicos? Porque en un momento había como un mito, digo, me parece para todos los que tuvimos algún familiar internado, sabemos del rol importante de los enfermeros y que tenés mucha más charla con los enfermeros y los atienden mucho más a los pacientes que los médicos, muchas veces, ¿no? Bueno, está en día a día. Pero muchas veces se decía que el enfermero como que no llegó a médico, siendo como cosas completamente distintas. Entonces, quiero saber cómo es esa pica o cómo se sienten ustedes frente a los médicos, que a veces saben más ustedes del paciente que el médico. Sí, eso es lo que odia al médico. Sí, obvio. Después cuando vengan los médicos y trabajan con los médicos. ¿Por qué no estudiaron medicina? Contanos, Eugenia, vos. Lo que puedo decir desde mi experiencia, yo trabajo en la guardia, o sea, es un área en donde el trabajo es muy dinámico, es permanentemente cambiante ese lugar y a la vez, bueno, es apasionante para mí. Yo, por ejemplo, hace 15 años que estoy en la profesión. Es una profesión que a lo largo de los años ha cambiado mucho en este tiempo. El enfermero se capacita, estudia y se forma con un grado universitario. Uno, enfermería en relación con el médico, también tiene su formación teórica, su conocimiento y hasta prepara y elabora sus propios diagnósticos de enfermería, porque nosotros tenemos un proceso de atención de enfermería que utilizamos para atender la demanda y la necesidad que requiere ese paciente. Y necesitamos también establecer una serie de cuidados para poder atender ese paciente. Y muchas veces, si bien el médico tiene su diagnóstico, nosotros como enfermeros también tenemos nuestro propio criterio, nuestra propia autonomía para decidir y para fomentar cuidados hacia el paciente. Y algo que es muy importante me parece que es la comunicación. El diálogo y la comunicación, la empatía, el estar del lado de ese paciente que necesita de nuestra atención y la comunicación con el resto del equipo de salud es fundamental para poder acompañarnos, para poder respetarnos, porque de la mano del médico es que trabajamos en conjunto. Igual no nos bancamos a los médicos. Escúchame, lo lindo es cuando decís, voy fuera del horario de visita. Y decís, tengo un trago, una sonrisa y decís, hola amor, dame dos minutitos que la veo, le doy un beso y se quedan cinco horas. Y vos le abrí la puerta, ¿no? Y le decís... Tenés que ser la mala ahí para decirle, se terminó el horario. O sea, hay que picar o no. O una va con un regalito. ¿Cómo, Verónica? Hay una estructura de trabajo que ya está armada. Claro. Entonces, el paciente tiene su momento de visita con su contacto de familiares y todo, pero después hay toda una ronda, después ponele al cierre, tiene el paciente que adecuarse en la higiene. Pero viste que siempre está el que llegó de viaje, que se le había retrasado el micro, que justo llegó y que se tiene que ir al otro día. Y pero para eso está el familiar que hace capaz un pase especial para ese familiar y que sea una visita acotada, porque tampoco puede pasarse en un tema de horario, porque ese paciente tiene que descansar para poder recobrarse equilibrio. Sí, no hay nada más incómodo que dormir acompañando a un paciente. Te juro, como... No hay posición en la silla, ¿ves? No hay una máquina de café, todo. De los enfermeros que cuando... Bueno, igual se acomoden en el piso. Total, yo dormo en el piso. No entramos tan así, tan así no entramos, priorizamos el descanso de los pacientes. Sí, pero si no entramos, entra la señora de la limpieza. Si alguien entra. Si entra alguien con el hola, hola, te prende la luz y pasa a rampas. Bueno, igual en las rutinas nocturnas siempre tenés cada dos horas seguramente. Y cómo están presos, digamos. Alguien está controlando al paciente, tenemos que controlarlo. Están ahí porque perdieron el equilibrio orgánico. Pero, ¿cómo se te ocurrió empezar con los videos? Tienes una youtuber ahora. ¿Cómo fue que empezaste con este de las manos que vimos antes? ¿Cómo fue? Bueno, empecé mucho en la carrera cuando estaba estudiando y tuve mucho enfoque y mucho hincapié que me dieron mis profesores en la formación que siempre decían, los enfermeros siempre estamos atrás de la enfermedad, asistiendo, cuidando, pero la realidad es que también tenemos que ponernos adelante porque somos muy buenos también a nivel prevención. Para prevenir. Lo que se llama la atención primaria. Que eso es una de las cosas más importantes. Porque hay muchas consultas que llegan a las guardias y todo, que ya desde antes se pueden ir trabajando, que el paciente puede conocer cómo reconocer sus síntomas, su cuerpo, para poder ir a hablar incluso con su médico o llamar a su médico de cabecera. Que eso es una de las cosas más importantes. Pero después, bueno, una de las cosas, como habían comentado el tema del lavado de manos, podemos prevenir un montón de situaciones para que la gente no llegue al hospital, tales como con la neumonía, con la gripe, que ahora estamos en época de gripe. El tema también de las enfermedades gastrointestinales, que eso también es mucho y pasa también cuando hay mamás con niños, o los papás también, porque hoy por hoy las familias son un poco más ensambladas. Y el tema del lavado de manos, porque ese niño se contagia, se hace todo un caos en esa familia, también se hace un caos en los colegios, en los jardines. Entonces, con un simple acto del lavado de manos... Hay que educar, no hay vuelta. Hay que educar, hay que informar. Y económico, una vida económica, lavarse las manos. Sí, que es algo tan simple. Todos tenemos acceso, bueno, casi todo. Y aparte todo el día con el celular, bacterias que pasan al celular permanentemente, que terminan llegando a la comida o llegando a un pañuelo. Bueno, perfecto. Yo quiero agradecerle su tiempo, sé que algunos estaban de turno y algunos compañeros los tuvieron que reemplazar. Queremos conocer, porque nos da mucha intriga, la verdad es que es algo que uno conoce ante una emergencia. Pero está Meli con Martín, el enfermero que estaba acá con nosotros recién, para conocer un poquito qué hay adentro de una ambulancia. Y gracias de verdad a todos por su tiempo. Gracias. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes siempre. Gracias. Feliz día de Morphys, el enfermero. Y se llevan esta torta, obvio. Meli, contanos, a ver qué ves. El enfermero tiene una función muy, pero muy importante, es el que coordina a los enfermeros que se suben a todas las ambulancias y asisten a esa situación tan angustiante que puede resultar en una emergencia. Martín, contanos rápido lo más importante. ¿Qué hay acá adentro? También te cuento, la ambulancia... Yo te lo sostengo, vos no te preocupes. La ambulancia nuestra del prehospitalario, de Swiss Medical, está equipada con todo tipo de aparatología o electromedicina para poder atender una emergencia en el ámbito prehospitalario. Esto quiere decir que podemos tener una emergencia y tener todos los elementos necesarios, si querés tomar un poquito. Yo me corro para acá. Ahí está. Este es todo el equipamiento, esta es la medicación que tenemos preparada. Oxígeno, tenemos acá, por ejemplo, el saturómetro, que es para tomar el oxígeno al paciente. Acá obviamente viaja el paciente y ahí en ese asiento azul, ¿quién se sienta? Estas son las dos butacas que son para el familiar, el acompañante, paciente. Y acá, por aquí delante tenemos el... A ver, espera, acá es la cabina donde viaja el chofer. Exactamente, el chofer. Acá tiene que viajar un familiar del paciente y los médicos, el médico y el enfermero, vamos aquí atrás trabajando con el paciente. Claro. Obviamente atendiéndolo al paciente. Un caso, un caso que recuerdes, un caso que valga la pena sintetizar el valor que tiene tu trabajo. Mirá, uno se pone muy contento cuando... Vení, vamos a contar esta historia acá abajo. Uno se pone muy contento... Qué buena que está la ambulancia, tiene de todo, ¿eh? Está arriba. Uno se pone muy contento... Y cuando después puede verificar de que el paciente evolucionó bien, uno llegó a tiempo, hizo su función, que es la nuestra esta, de ir a buscarlo a su domicilio o en la calle, que puede tener un accidente, rescatarlo y poder llevarlo a algún centro sanitario y saber que esa función nuestra estuvo realmente bien hecha y que el paciente pudo estar con vida, ¿no? Mil gracias por la tarea que hacen todos los días. La verdad que la ambulancia es espectacular, es impecable. Súper equipada. Y de esto depende, en segundos, que una persona pase a estar del filo de la muerte a aferrarse otra vez fuertemente a la vida. Así que gracias por la tarea que hacen todos los días. Melina, muchas gracias a vos. Muy genio, ¿eh? Bueno, la verdad que me encantó, nos encantó conocer un poquito qué pasa ahí adentro la ambulancia. Qué complejo, qué complejo y necesario. Qué complejo y completo, ¿no? Porque hay realmente de todo para ayudar a salvar una vida en esa situación. Perdón, Sai, pero siempre digo, hay un fibrilador que es, digamos, es pequeño y se puede tener en cualquier lugar donde haya un restaurante, un hotel. Es fundamental, salva una vida. Los mozos deberían saber también.